Sacrificios a los dioses Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Venganza 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 Los dioses han intervenido ¡Mi furia sobrepasa los dioses! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dominación total! ¡Suscríbete al canal! 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 Se te recordará como una leyenda.